Ey, oye wey, hago con el reto y ya estoy en el zapata ¿Cuándo? ¿Pero qué vamos a decir? Es la hora, es la hora, es la hora de pistear Ya llegó el temperamento y el desmadre va a empezar Vete al Oxxo y tráete un ocho, no vayas a redondear También trae unos malvoros y algo para botanque Este es el temperamento, vámonos a disfrutar Este es el temperamento, vámonos a disfrutar La raza ya está llegando y yo voy a golletear Para eso me pinto solo, ni un peso voy a gastar La gente ya anda bien peda, ya ni se pueden parar Jálate por unas morras, pa' poderlas controlar Este es el temperamento, vámonos a disfrutar Este es el temperamento y el desmadre va a empezar Ya se acabaron los botes Y el grupo ya va a acabar Se nos acabó el dinero El agua que hay que asaltar El sol nos está pegando Y eso no nos va a parar Saca ya los dulcecitos Llegueros en el futuro Vino el tiro te pondrás Lari, 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 lé Oh, oh, oh I la li, la li, la li, lari, lari, lé Oh, oh, oh I la li, la li, la li, lari, lè Oh, oh, oh Este es el temperamento, vámonos a disfrutar Música Música